Música 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 Pero among mga potatoes, apodito Pag kayumaga, wala siya Dito ka? Sir Andito na naman kami Dalawa Para lang kami tangak Ito lang ang lagi ng to Este es el modelo Este es el modelo ¡Hai! Están todos los amigos ¡Mata! Gracias a todos los viewers ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.